Estas primeras jornadas laborales en la mañana de hoy tiene como principal oyente al cuerpo delegado activo que nosotros tenemos dentro de todas las empresas. Primero es una jornada de capacitación de elementos de conocimiento, de ilustración de la ley de riesgo de trabajo que entendemos que es algo fundamental en los tiempos que vivimos precisamente porque al no tomar personal se satura a los trabajadores, falta condiciones laborales y muchas cosas que hacen que generen que los trabajadores, las trabajadoras exclusivamente, estén sufriendo de patologías importantes de enfermedades laborales. Esto viene de la mano del Día Internacional de la Mujer. Sí, la verdad que estas primeras jornadas son en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Por eso es que lo que se hace es llenarla de conocimiento, de elementos, cuál es, dónde está la figura de las enfermedades laborales, qué responsabilidad tiene una empresa y su ART, qué responsabilidad tiene una obra social y qué responsabilidad, qué derecho y qué conocimiento tiene que tener realmente el real afectado, que siempre es el trabajador, la trabajadora. En este caso nosotros lo hacemos en el marco del Día de la Mujer Trabajadora porque este gremio ha detectado que en los últimos años lo que más se consulta en nuestra asesoría laboral es precisamente las enfermedades de las empresas que le terminan las ART dándoles el alta cuando todavía siguen con la dolencia. Esto interesante entonces para destacar que no solamente para la trabajadora gastronómica. No, nosotros estamos tratando de llegar a todo, ¿sí? Puntualmente estamos invitando, creo que todas las mujeres que hacen a la función tendrían que tener siempre esta ilustración. Deber, a ver, ¿es palabra santa lo que dice el médico del ART? No. Ella tiene la posibilidad y el derecho de consultar a otro médico y tener otra opinión. ¿Es la empresa solamente la que puede denunciar el accidente laboral? No, ella tiene el derecho de hacerlo ella personalmente. O sea, todo es darle, brindarle estos elementos. No solamente a las mujeres gastronómicas, en general a todas las mujeres que tienen relación de dependencias.